Señor López Obrador, déjeme referirle a la información que usted ha señalado que es totalmente falsa, lo cual no debiera sorprendernos de usted porque suele recurrir, y no de manera franca, a la mentira de manera reiterada. La información que usted ha presentado es de una publicación y de una revista que de manera especulativa y sin ningún sustento alguna vez señalara. Y cómo, perdón que se lo diga, ¿cómo refiere usted a hablar de corrupción cuando el círculo cercano a usted estuvo involucrado en actos de corrupción? Déjeme mostrarle de igual forma una fotografía de René Bejarano, quien fue sorprendido con fajos de billetes, con ligas, y que la noticia de aquel entonces claramente señaló que usted sabía de lo que él estaba haciendo. Muchas gracias. Y la primera réplica para Andrés Manuel López Obrador. Esta información es publicada, hay hasta un libro, está a detalle en qué Televisa va a apoyarle, desde luego en publicidad. Existe esta información. Acerca de lo que dice de Bejarano, le agregaría también Ponce, dice cómo son las cosas, cómo es este mundo. Ponce, secretario de Finanza en el tiempo que fui jefe de gobierno, está en la cárcel, lleva ocho años. Bejarano también fue a la cárcel. Y usted fue secretario de Administración. De Montiel está aquí. ¡Gracias!